El caso del divorcio luego de 34 años de matrimonio del periodista Luis Guardiola de Telemundo y su esposa Marisol Dávila, señores, esto pica y se extiende porque yo me enteré de unas mociones que alegadamente, según mi fuente de Carolina, ha sometido Marisol en esto de la pensión para ella, la pensión para la hija menor de edad, también la custodia de esta menor, pues me he enterado de esto, señores, aparentemente me he enterado de lo siguiente y yo hablé con una experta que usted va a sorprender con lo que ella ha dicho, señores, supuestamente Marisol se opone a que Luis Guardiola quiera la custodia de la menor, Marisol se opone, él la quiere, lo ha demostrado en el tribunal, porque al parecer la niña prefiere estar con la madre, ya que esta le teme al carácter de Guardiola, estuve conversando con la licenciada María Juarbe, usted la conoce muy bien, sobre el por qué Luis Guardiola está pidiendo la custodia compartida y chequeen lo que respondió. Siendo menor de edad, hasta los 21 años, ambos padres ostentan la patria modesta, ninguno tiene más derecho que uno que otro a solicitarla, nada impide que él la solicite, claro, como una cuestión de umbral, esto es una joven de 19 años, cuya parecer, su decisión, su, qué es lo que a ella le interesa, es medular, a veces se utiliza eso como un método para presionar a la otra parte, que van a hacer, amarrarla la pata de la cama de quien la pida, o sea, la menor a la parará, que es lo que ella quiere, y donde se siente cómoda, donde siempre ha estado, que es lo que son los criterios, ¿verdad? Donde se garantiza su bienestar, en estos dos años que le quedan de minoridad. Aparentemente todo indica que Luis Guardiola quiere la custodia compartida para pagar menos de pensión, eso es lo que alega Marisol en esa nueva moción, y también de eso le pregunté a la licenciada Juarbe, chequeen lo que dijo. Ah, bueno, ese es el 99.9% de los casos cuando los papás piden o la custodia compartida, o piden la custodia para pagar menos pensión. Lo que pasa es que el tribunal no tiene dientes de leche, el tribunal sabe por qué es el que se pide, por qué no se pidió antes, y si la menor ya de, a inicio, dice que se siente más segura con su madre, por el carácter de su padre, que desconozco. Obviamente el tribunal va a atender su manto protector a una joven, casi adulta, y la respuesta es no. Señores, cabe destacar que según la demanda de divorcio que radicó Marisol Dávila por ruptura irreparable, que Guardiola no tiene casa propia, por lo que vive con su hija mayor, alegadamente, aunque continúa pagando mensualmente la hipoteca donde vive Marisol y su hija, como se establece en el punto 9 de esta demanda. También me informan que la abogada anterior de Marisol pidió orden al juez para que Telemundo informe todo lo relacionado al contrato del periodista y además pidió una orden para investigar las cuentas bancarias de Luis Guardiola para así poder decidir cuál será la pensión para Marisol. Espero que no sean 10 pesitos semanales como antes, y así trascendió en la demanda, que ella decía que él le pagaba 10 pesos semanales cuando comenzaron, cuando se casaron en el 89, luego le daba 75, 150 y últimamente hasta 200. ¿Pero qué dijo la licenciada Juarves sobre esto de los chavitos? Chequéenlo ahí. El dinero es tanto de ella como de él, en la misma proporción, a menos que obviamente hay unas excepciones de acumulación de retiro, si fue que el patrón no parió, pues lo que el patrón no parea, pues eso no va. Pero que la señora es dueña, tanto como él, de los bienes, obviamente es el estado de derecho. ¿Cuál sería la pensión? Estamos especulando. Este es el típico caso de una persona que se gana casi, estamos coqueteando casi con el medio millón de pesos. Este es el caso donde la persona dice, no, yo acepto capacidad y yo voy a cubrir los gastos de la hija mía. Entonces se ponen a cuestionarlo, cada uno por uno, a un PCT o un regateo, como llama el Tribunal Supremo, un regateo alimentario para pagar lo menos posible. Un PCT o y regateo alimentario. Y saben que aparente y alegadamente me informan que Marisol votó a su abogada, la licenciada Annette Rivero Marín, y ahora tiene como abogada a la licenciada Miria Rodríguez Uemer. La licenciada Juarbe me responde, si esto de cambiar de abogado retrasa o afecta el proceso. Un ciudadano tiene derecho a tener cuantos abogados quiera, pero no afecta, no debe afectar, porque los petitorios que se hicieron en las alegaciones y que el tribunal le dé vida a los articulados del Código Civil sobre las medidas provisionales y en protección a los haberes gananciales, que es lo que prima y que tiene premura en este caso, el tribunal le va a dar el curso, se lo tiene que dar. Usted sabe que yo he sido un presentado y yo me pregunto por qué Marisol habrá despedido a la licenciada Rivero Marín. Lo que sí sabemos, señores, es que próximamente sale el juicio del divorcio y la vista de pensión, y por supuesto le vamos a dar todos los detalles. No sé si se han dado cuenta que Marisol volvió a cerrar su cuenta de redes sociales. ¿Será por la orden de Mordaza que se sometió en el mes de junio porque el tribunal prohíbe divulgar, hablar o discutir en redes sociales sobre el caso? Antes de irme, yo le pregunté a Juálvez sobre esto. ¿Violó Marisol la orden de Mordaza? Chequeen lo que contestó. Poder hacerlo es una violación a la orden de Mordaza. Si un tribunal le ordena a usted que no se puede revelar, no se puede hablar a ningún medio, en ninguna red social, sobre el caso que tiene ante su atención máxime, que estamos hablando de un caso de familia, y la señora, tomando como bueno lo que me dice usted, mi verdad es la suya, la violentó. Obviamente es una violación a la orden de Mordaza. Torpe decisión, además de que es ilegal, porque es una violación a una orden, y la violación a una orden judicial puede equivaler hasta desacatos, sanciones. No, está mal hecho, no debe hacerse. Los casos se litigan en el tribunal, no en las redes sociales. Yo se los dije que esa entrevista estaba caliente con la licenciada Juálvez, a quien le agradecemos la oportunidad, ¿verdad?, de ofrecer su opinión experta como abogada de familia a nosotros. Y usted se enteró en su casa de este bochinche, ¡primero! ¡El Ilegal! ¡Como siempre!